Estar presente me permite vivir mi vida en vivo y en directo. Estar atento a lo que estoy viviendo. No identificarme con mis pensamientos. Ser sensible a los demás y sus necesidades. No resistirme a lo que vivo. Afrontar y exponerme a mis temores. Tomarme con humor. No dar demasiada importancia a la imagen de mí mismo o de mí misma. Vivir sin refugiarme en el ayer o en el futuro. No acumular rencores, culpas, orgullo, deseos. Estar presente es una experiencia que vivo como sensación de presencia. Es una experiencia que está a mi alcance pues depende solo de mi elección. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de Atención al Presente. No. 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 No.